Los miembros de su candidatura quisieron estar junto al candidato del PSOE, David Valadez, a la hora de las valoraciones, cuando ya se conocía que el Partido Popular había repetido el triunfo de hace cuatro años con 17 concejales y más votos y que el Partido Socialista se quedó clavado en seis representantes. En la sede electoral de la Avenida San Lorenzo hubo decepción y algunas lágrimas. Valadez habló de fracaso porque el objetivo era mejorar los resultados, incluso pensando en una subida de otras fuerzas políticas con las que poder buscar una coalición. Nada de eso ocurrió. Lo primero que debo hacer es felicitar al Partido Popular por los magníficos resultados obtenidos en el municipio de Seponá. Revalida su mayoría holgada. Nosotros no hemos cumplido con las expectativas que teníamos depositadas desde hace ya bastante tiempo y por tanto aceptamos, como no puede ser de otra manera, los resultados y por tanto desde mañana mismo vamos a continuar trabajando como Partido Socialista desde la oposición. La pregunta siguiente era de sentido común, naturalmente relacionada con el candidato del PSOE, tras su segunda derrota electoral. La respuesta no avanzó nada sobre su futuro inmediato al frente del partido, al margen del periodo de oposición durante cuatro años en el ayuntamiento. Sí que es cierto que hemos fracasado y por tanto yo como secretario general del partido y al mismo tiempo candidato a la alcaldía asumo todos los errores que se han podido producir y por tanto a partir de mañana mismo se abre una etapa de reflexión en el seno del Partido Socialista porque a nosotros lo que nos preocupa por encima de todo es que aquellas personas que han depositado su confianza en el Partido Socialista, obrero español, no se sientan en ningún momento defraudadas. Tiempo de reflexión que la propia política reclama. La asamblea local del PSOE, viendo los resultados, parece que también.